Si reconoces su música, sabes de su existencia. Y sabes que el justiciero galáctico siempre está defendiendo al universo en contra del mal. La batalla apenas comienza, ese malvado emperador será totalmente destruido por mis manos. Un jinete errante que viaja por las galaxias para proteger a los oprimidos. Capitán Futuro, lunes a viernes a las 5 de la tarde y los sábados a las 10 de la noche por UCB Televisión. Desde 1957 junto a la familia chilena.